Soy José Luis Fernández de Los Orilleros, los invito a todos ustedes a ver cosas de mi país. Bueno, el gusto como siempre, el placer de estar junto a todos ustedes a través de este programa para poder mostrarles algunas cosas que hemos venido preparando y que queremos compartir con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a entrar en el departamento de Florida, vamos a ir a la zona de Manza Villagra, vamos a recorrer la vieja estación de Afe, más allá de que el tren de carga todavía pasa por esta zona y vamos a visitar también lo que es la escuela número 49, que en este año justamente esta escuela estará cumpliendo 100 años. Vamos a compartir la primera parte de este material. Estamos ubicados en la zona de Manza Villagra, a unos 100 kilómetros más o menos de Florida. Estamos a 10 kilómetros de la ruta 7 y a 36 kilómetros de Capilla del Sauce y a unos 50 kilómetros más o menos de Sarandí del Chico. Departamento de Florida, ruta nacional número 41. Número 41, exactamente. ¿Y cómo viene funcionando la actividad aquí en esta escuela? Bien, bastante bien. Esta escuela funciona, el horario escolar de ella es de las 10 de la mañana hasta las 15 horas. En ella concurren 11 niños de todas las clases, inicial de 4 años, primer año, tercer año, cuarto, quinto y sexto año. Tenemos una comisión de fomento que es la que nos apoya, que siempre trabaja para el local escolar y la que la está en el momento manteniéndola. Junto a ellos estamos haciendo varias actividades, como ellos vienen y se encargan de la parte de mantenimiento del local. Hay después otras funcionalidades y festividades que se hacen en la escuela. El más lejano de acá está a 14 kilómetros, por la ruta 41. Después tenemos otros niños que también vienen de la ruta 41 a 12 kilómetros, todos y a 6 kilómetros de acá. Y la más cercana es la que vive en el destacamiento, la hija del policía, que ahora no se encuentra en este momento, que es la más cercana. Después todo viene de 8, 10 kilómetros. Yo ya hace 14 años que vengo trabajando como docente rural y he tenido experiencias varias, ¿no? Digo, el trabajar con la gente, relacionarte con los padres, conocerlos más a fondo, porque ellos terminan siendo como más que padres, más vecinos tuyos. Y ellos siempre vienen y te comentan las realidades de todos los días, los trabajos, las actividades. Y te convertís más que en una maestra, te convertís en el centro de atención y a su vez sos una vecina más de ellos. Porque tanto ellos como te ayudan con respecto a la escuela, ellos también se sienten favorecidos en que uno les esté brindando la enseñanza y el apoyo también a los hijos de ellos. Ellos se sienten muy acordes. ¿Y en tu caso vivís acá? Yo vivo acá, sí. Nos quedamos hasta los fines de semana. Yo estoy con mi esposo acá y con mi hijo de 4 años. Mi esposo trabaja acá cerca, en un establecimiento rural, a 6 kilómetros. Y yo trabajo acá ya es el segundo año. Y los fines de semana nos quedamos, porque tampoco viajamos muy seguido. Movilizarse acá es complicado. No hay una locomoción que te pueda llevar hasta la Ruta 7 o hasta Capilla. Tienes que depender de locomoción propia o si no haber algún padre que siempre tiene la amabilidad de llevarte hasta la ruta a poder tomar un ómnibus y muchas veces hacer dedos. Porque es la que nos manejamos los maestros. La mayoría, ¿no? ¿Y es una zona muy movida o es quieta la zona? No. Digo, la Ruta 41. Es una ruta muy transitada. Muchos camiones, sobre todo. Mucha producción. Mucha producción. Ahí está. ¿Qué es lo que más se ve? ¿Madera? Madera, el tema de la soja que ahora están transportando. Ganados, muchos ganados, camiones de ganado que siempre están continuamente pasando. Y después autos, camionetas, lo más común que siempre se movilizan porque es como una ruta. O sea, una ruta bien a mano para acortar los caminos, ¿no? Porque quien viene de la Ruta 6 a veces quiere acortar el camino y toma por Chilcas y desemboca en esta ruta. Digo, quien va para el rumbo de Valle. ¿Ustedes han logrado adaptarse a esta zona? Sí, sí, sí. ¿Les gusta? Nos gusta. Nos gusta. Una zona muy linda, muy agradable. Yo me siento cómoda. ¿Te quedarías acá? Yo sí. Si pudiera lograr la efectividad, sí. Me quedaría acá. Es una de las zonas que elegirías. Exacto. Es una de las zonas que elegiría. He estado en otros lugares, pero la comodidad que hay acá y todo eso, yo elegiría acá. Bueno, va a haber mucho más para compartir con todos ustedes de lo que es esta recorrida que hemos estado haciendo por la zona de Manza Villagra en el departamento de Florida. Y recuerden a todos los alumnos y exalumnos de esta escuela, se pueden ir acercando, pueden ir llamando para brindar alguna idea en cuanto a los festejos de los 100 años de la escuela número 49 de Manza Villagra. El agradecimiento a todos. La pausa y enseguida volvemos. Intentamos, no sé, homenajear a toda esa gente maravillosa que nos brindó toda su vida lo mejor de ellos.